Aquí estamos en el campamento de verano en Oviedo, Oviedo para Cristo, disfrutando con estos jóvenes, niños y de todas las edades, compartiendo la palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título de actividad? ¡Héroes! 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 ¡Making a big difference in small ways! ¡Héroes! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Basli! ¡Basli! ¿De dónde eres? ¡Colorado! ¡Colorado! ¿Hablas español o inglés? ¡Español un poquito! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah that's how you make it Set a goal you control And the steps you take them I try to pick one thought Have some concentration And if you make a mistake That's my education I try to do this everyday Call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Wake up Today's gonna be a good day Today's gonna be a good day Today's gonna be a good day Wake up Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day así que muchas gracias gracias de mi parte a cada uno de ustedes por creer en la visión por creer en lo que el señor había puesto en nuestro corazón de que odio es para cristo que jesús llegó a este lugar y ahora podemos ver como proféticamente la sierra de dios dice que el mensaje final iba a ser llevado por ellos es lo que hay en este lugar yo soy la que estoy diciendo que aquí la iglesia va a ser diferente el santuario va a estar atrás y las aulas de ellos van a estar en el frente porque ellos necesitan una iglesia completamente para ellos y comenzar a trabajar los club a la brevedad posible para que ellos puedan recibir esa bendición amén gracias el pastor domingo pedernales presente tres iglesias el pastor sandino un aplauso para todos gracias a todos cada uno no quiero mencionar el nombre que se me quede ninguno así que gracias a todos los hermanos hermana alba nuestra nueva líder aquí en oviedo bautizada ya mañana operativo médico en el multiuso a las nueve de la mañana repartimos los tickets nuestros docentes que se quedaron aquí y el equipo de trabajo que estuvo aquí los de seguridad gracias porque yo soy maestra yo sé que cuando nosotros terminamos nuestro curso queremos un descanso pero ustedes no ustedes creyeron que esto tenía un propósito y que necesitamos a nuestros niños sanos y entregados a jesús trabajo precioso que dios los guíe siempre los ayude y que el espíritu de dios vaya con ustedes en todo el lugar donde puedan ir a su diferente destino la gloria de dios sea con ustedes el poder del espíritu santo les acompañe y sigan ustedes haciendo un trabajo tan precioso para la gloria y honra de nuestro dios y y y y y y y y y Gracias por ver el video.